especulan con estos tres para el entrenador principal de los Lakers David Hamm, Kenny Atkinson y Terry Stotts aquí le daríamos las llaves casi que prefiero a Kenny no, a mí Kenny Atkinson me gusta mucho más como entrenador de desarrollo me gusta más incluso para los Hornets por ejemplo me gustaba para Sacramento aunque ya optaron por otra opción no me parece un entrenador que tenga el currículo del caché y la experiencia para llegar a un equipo que es todo lo contrario un equipo de abuelos y hacerlo funcionar Terry Stotts en eso es como la opción más segura digamos yo Kenny Atkinson para los Lakers me encanta Kenny Atkinson, creo que debe ser entrenador principal para los Lakers no me gusta Terry Stotts me parece como la opción aburrida que podría estar bien y es cambiar totalmente ¿no? con Frank Bogle era un equipo con un entrenador defensivo aunque el equipo no fuera defensivo Terry Stotts no sabe entrenar defensa un poco como Mike DeAntoni o sea que ahí necesitaría un buen entrenador asistente defensivo y David Hamm, Darwin Hamm, perdón es un entrenador asistente con muy buena fama uno de estos que tarde o temprano está claro que va a tener una opción en algún equipo y puede que sea la opción interesante y prometedora y esperanzadora para los Lakers a lo mejor como cualquier entrenador nuevo no lo hace muy bien ¿no? pero... yo estaría entre David Hamm y Terry Stotts y probablemente optaría por Hamm dice David Hamm